Los jóvenes en Bellavista van tomando protagonismo en estas elecciones 2015. En esta oportunidad, la Cámpora presentó a su candidato a concejal, al joven Ramiro Ruiz, y también le brindó todo su apoyo a la candidatura de Manolo Fernández como intendente. Haciendo acto con muchos vecinos de nuestra ciudad, acompañando a un joven de esta ciudad que empezó a militar con nosotros hace mucho tiempo, hace poco más de 10 años, creo que 12 años. Tenía 15 años en ese momento y bueno, fue viendo, fue militando, fue siendo parte, ayudando constantemente. Creo que esta su candidatura es parte de esa militancia, o sea, no es alguien que viene a la política sin conocerla, es militante político, es un joven que está estudiando, ya se va a recibir de abogado si Dios quiere, y la verdad que es una síntesis de un sector que piensa que la política es herramienta de transformación y que desde el Consejo Liberante va a ser muy importante el trabajo que puede desempeñar. Así que como verá, la verdad que la cantidad de vecinos ha sido muy importante y creo que tiene un buen destino, ¿no? Un compañero, un dirigente como él se lo merece. Estoy contento por el trabajo que está haciendo la Cámpora acá en Bellavista y que vaya representando a los Ramiro como candidato a concejal. Me llena de alegría porque es un hijo de este pueblo, es un joven que está militando desde hace un tiempo la Cámpora y lo vamos a apoyar para que su objetivo se le cumpla. Es un día muy especial, creemos que era necesario hacer este acto político y dejar en claro a toda la sociedad cuál era nuestra propuesta, a lo que nosotros apuntábamos a los jóvenes, pero sobre todas las cosas, por qué queríamos el Consejal, para qué queremos llegar al Consejo y eso concluye todo en la participación de cada uno de los vecinos. Sé que nos van a acompañar, sé que van a estar con nosotros, pero sobre todas las cosas tenemos que estar juntos para luchar, compañero. ¡Viva la patria! ¡Viva Bellavista! Nos sentamos orgullosos de volver a ser de Bellavista, compañero. Muchas gracias, hasta la victoria, ¡lo quiero!